Los ladridos de la mascota desataron la furia de Lenin Leoncio Olivas Martel, quien agarró su arma y disparó sin control contra la casa de Luzmila Rivera Quispe de 37 años, cobradora de bus, dejándola a ella con el intestino perforado y a su esposo Marco Ramírez Inga de 48 años, trabajador de limpieza, con tres balas en el estómago, luchando entre la vida y la muerte en el hospital Sergio Bernales de Coyique. Cuando yo le llamé al doctor, mi hijita me dijo, ahorita no te puedo decir, tu hija está a la vida, a la muerte. Podían tirar toda la botella, porque la botella yo le vi ahí, pero ya demasiado. Todo hasta acá, mi hija con toda la bala que le dijo, todo lo va y tiene hueco, mira, acá está el hueco. Según María Quispe, la madre de la víctima, su hija Luzmila estaba celebrando su cumpleaños, pero entre el ruido y los ladridos de la mascota, el vecino descontrolado arrojó botella, disparó. ¿Y por qué le dispara? Por el perro, así como ladra. Ahorita no ve cómo le está cubriendo el perro. Así. Una tercera persona también fue atacada con una bala que rozó su quijada, pero no quiso dar declaraciones. Porque tiene mi nieta, ahorita que está gestando, tiene ya ocho, seis meses, la bala la cruzaba así. ¿La raspaba? Sí, señor. Lenin Leóncio Olivas ha sido detenido y llevado a la comisaría El Progreso de Carabahillo, mientras sus víctimas tratan de despertar de esta pesadilla que los llevó a un quirófano. El Progreso de Carabahillo